Chatequeros, un nuevo competidor llega a México. TCL trae su nueva línea de smartphones y aquí tenemos en nuestras manos el TCL diestro. Vamos a ver qué viene dentro de su caja. Pero antes de pasar a la acción, ¿quién es TCL? Pues ahí les va. TCL es una compañía de origen chino que de hecho se encarga de la producción de smartphones Alcatel y también durante un tiempo de BlackBerry. Pues bien, hace algunos meses lanzó su línea de smartphones TCL 10 y de hecho desde enero adelantó que la traería a México. La espera por fin ha terminado y pues aquí está el hermano mayor, TCL 10 Pro, pero también llegarán otros smartphones de los cuales hablaremos más adelante. Vamos a pasar ya a la acción. Aquí está el TCL 10 Pro Chatequeros y pues lo primero que notamos que viene de la mano de Telcel, pero pues también de eso hablamos más adelante. La caja, vamos a abrirla con ayuda de nuestra herramienta. Tiene una cubierta, aquí tenemos otros seguros para que vean que es un unboxing completamente real porque pues casi casi acabamos de recibir el dispositivo. Y listo, aquí está. Ya lo abrimos y aquí está el TCL 10 perfectamente cubierto. Ahorita vamos a pasar a ver qué más trae. Aquí tenemos la primera cajita, la herramienta de extracción de la tarjeta SIM y al parecer tenemos también una cubierta protectora suave. Ok, está marcada que dice Display Greatness. Ok, este al parecer va a ser el eslogan de la compañía en su llegada a México y también tenemos papelitos, garantías, guía de inicio rápido y demás. Tenemos también cable para cargador USB A a USB tipo C. TCL integró audífonos con ya 3.5 milímetros de audio. El cable es plano para evitar que se enreden. Aquí está. Y por último tenemos aquí en la última cajita el adaptador de corriente que es pues tradicionales, el cubito que todos conocemos. Aquí tenemos el TCL 10 Pro y sin esperar tanto vamos a sacarlo ya de su cubierta plástica, así de sencillo. Y nos encontramos con un dispositivo que se siente bien en la mano, de hecho bastante pesado y con pantalla curva, si pueden ver de este lado. Vamos a proceder a encenderlo. TCL Powered by Android. Y aquí en la parte trasera vemos que tiene un acabado mate, se ve bastante bien, refleja bastante la luz. Y aquí en la parte superior tenemos una cinta llena de círculos que son cuatro cámaras, tenemos aquí, y que están flanqueadas por lo que parecen ser dos flashes. Eso es algo extraño porque generalmente solo se acompañan de uno. Pero bueno, y por supuesto la marca TCL para que no se pierda. Pues aquí está Shotaqueros, este es el TCL 10 Pro. Y lo primero que salta a la vista es, más que su diseño, el acabado trasero que tiene, porque es como una mezcla de todo. Ahí les va. Tenemos un acabado mate porque sí no refleja tanto la luz, no es espejo, pero sí refleja la luz dependiendo del ángulo en el que le ve. Y aparte también tenemos degradado porque en la parte superior es más oscuro. No estoy muy seguro que sea negro, pero es como gris oscuro y hacia abajo se va aclarando. Es bastante atractivo. Es digamos, no tan común verlo en el mercado. Aparte, el acabado que tiene hace que las huellas no se queden tan fácilmente, sin embargo aún quedan algunos vestigios. Pero si lo limpiamos de esta manera así rápidamente, vuelve a lucir inmaculado y pues perfecto en lo que cabe. Pero pasemos a hablar de otros aspectos comenzando por la pantalla. El panel es AMOLED y como ya les dije al principio, tiene curvas laterales. No están muy pronunciadas, lo cual puede ser bueno o malo dependiendo del gusto de cada quien. Pero el punto es que uno, le da un toque más estético y dos, pues sí hace el manejo algo más cómodo. Por lo mismo de que el panel es AMOLED, tenemos el sensor de huellas integrado en la pantalla, es decir que no tenemos sensor de huellas trasero como ya vieron, ni en los laterales. Para complementar el panel, tenemos aquí en la parte superior un notch de gota para la cámara frontal. Este es un aspecto en el que quizás nos hubiera gustado ver agujero porque el agujero ya es más común verlo en el mercado, sobre todo en el de gama media al que va dirigido el TCL 10 Pro. Ya que hablamos de esto, es muy importante hablar de todas sus demás especificaciones. En su interior le da vida un Snapdragon 675, asistido por 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno, expandible con microSD y Android 10. Es importante la mención al sistema operativo porque es la versión más reciente y además está en estado casi puro, por lo que puedo ver aquí tenemos una interfaz bastante limpia, aunque sí, como ya vimos el TCL 10 va a ser comercializado por TCL 10 y tenemos por ejemplo los fondos de pantalla, tenemos algunas aplicaciones preinstaladas pero que se pueden desinstalar sin ningún problema. Pasemos a hablar de las cámaras que están aquí en la parte trasera en esta tira que no tiene pierde. El acabado es muy bonito pero sin lugar a duda las cámaras llaman mucho la atención. El sensor principal es de 64 megapíxeles y se acompaña de un ultra gran angular de 16 megapíxeles, 5 megapíxeles para las tomas macro y 2 megapíxeles para la toma de profundidad, es decir, para las fotos con efecto retrato. ¡Ay! Por cierto, se me olvidaba. Aquí en la parte frontal, en el notch, tenemos un sensor de 24 megapíxeles para las selfies. Complementando todo esto, tenemos 4.500 mAh en la batería con carga rápida Quick Charge 3.0 de Qualcomm. La carga es por USB tipo C aquí en la parte inferior en donde también tenemos el altavoz y del otro extremo tenemos el jack 3.5 milímetros de audio, un aspecto que muchos usuarios extrañan y que como ya vimos, TCL le saca provecho al incluir unos auriculares en la caja. A todas luces, el TCL 10 Pro está enfocado a la gama media alta del mercado por especificaciones pero en cuanto a diseño, sí está un escalón más arriba. Tenemos este acabado trasero bastante llamativo, pero más que nada la calidad de construcción que se siente al tenerlo en la mano es superior. Se siente algo pesado, no tanto obviamente como para que nos canse de usarlo, pero se siente robusto porque tenemos cristal en la parte frontal, trasera y un marco de aluminio que une estas dos piezas en un smartphone bastante elegante. De primeras impresiones, el TCL 10 Pro me deja un buen sabor de boca por diseño y por especificaciones porque bueno, Snapdragon 675, 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento con Android 10 sobre el papel se ven bastante bien para una experiencia de uso fluida. Ya lo vamos a comprobar en nuestro análisis a fondo. Ahora sí nos toca hablar de precio, el factor como siempre determinante para el éxito o no de un smartphone en México. El TCL 10 Pro tiene un precio de $12,999 pesos y como ya vieron, disponible con Telcel desde ya, tanto en sus centros de atención a clientes como en otras tiendas y distribuidores autorizados. El precio del lanzamiento del TCL 10 Pro en Europa fue de 499 euros, el cual no es un precio tan elevado o tan diferente respecto al precio que se va a manejar aquí en nuestro país. Entonces, un detalle nada más para no perder de vista porque queda claro que la apuesta de TCL no está tanto en especificaciones, pero como ya les dije, sí en diseño. Esto es todo, Shadaqueros, en cuanto al TCL 10 Pro, pero no es todo en cuanto a la llegada de TCL a México porque también llegan otros smartphones de la familia. Llega el TCL 10 L y el TCL 10 SE. Esos modelos no los tenemos de momento con nosotros, pero llegarán próximamente al país, según nos ha confirmado la compañía y ya les estaremos confirmando los detalles de precio y disponibilidad. De esta manera, TCL entra con todo a nuestro país para competir en una cada vez más competida gama media, media alta dependiendo del dispositivo. Y como siempre, los beneficiados somos nosotros porque mientras más opciones tengamos para elegir, más competencia, precios más baratos y pues bueno, opciones de dónde elegir. Como siempre, déjenos sus dudas, comentarios y todo lo que tengan para decirnos ya sea respecto a este TCL 10 Pro, la llegada de TCL a México y por supuesto, si les gustó este video, denle manita arriba, compartan y no olviden también nuestras redes sociales, Shataka México en Facebook, Twitter y Shataka Mex en Instagram. Me voy ya a instalar mis aplicaciones para probarlo y traerles lo más pronto posible nuestro análisis a fondo. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!